¿Qué es curioso o curiosa y se pregunta? ¿Qué hacen esos curiosos y curiosas, observando hacia el cielo con prismáticos? Bueno, pertenecen a una rara especie humana llamada observadores de pájaros. Cualquier día de estos se va a encontrar con uno de ellos. Le va a contar, bueno, cómo disfruta observando la vida de los pájaros, el vuelo de los pájaros. Esos concretamente estaban observando cómo los halcones, en una región de Norteamérica, aprovechan las corrientes termales. De eso, aquellos que hacen vuelo en planeador, en velero, perdón, saben bastante de las corrientes termales. Bueno, los halcones, por naturaleza, también lo saben. Y ahí estaban todos deleitándose con ese vuelo. Usted hoy va a conocer al halcón. Algunos halcones. Es una larga familia, una gran familia. ¿En dónde? En el deportista mundial. ¿Quiere conocerlo? Empieza así. El ave de rapiña. Una de las criaturas más majestuosas del mundo que ha intrigado al hombre durante miles de años. Pero, a pesar de su belleza, se ha dado poca importancia al papel que cumple en el equilibrio ecológico. Y así, en los últimos años, los halcones y las águilas han sido víctimas de una cantidad de ataques que amenazan su supervivencia. En Norteamérica, concretamente, los insecticidas, por ejemplo, las han diezmado. Hasta casi, casi provocar su desaparición. Si bien algunas especies han logrado subsistir, otras han simplemente desaparecido. Los efectos del DDT y de otros insecticidas han arrasado prácticamente con el símbolo nacional de los Estados Unidos, la famosa águila calva, la bald eagle. Otras aves de rapiña, como el halcón, son blancos de muchos cazadores que subestiman la importancia de estas aves en el medio ambiente. Y entre los que intentan salvarlas, hay deportistas como Dan Haggerty, cetrero, por derecho propio. ¿Esta es el águila que fue herida? Pregunta. En el Centro de Rehabilitación del Estado de Washington, Dan se encuentra con el doctor Eric Stoddart, que forma parte del movimiento para regresar las aves de rapiña a su hábitat natural. Para ello, se combinan las modernas técnicas de la ciencia con el antiguo arte de la cetrería. Pero aquí, la mayor preocupación es brindar tratamiento médico de emergencia para salvar a las aves heridas. ¿Esas manchas blancas son los perdigones? Preguntaba. Así es. Sí, le han astillado el hueso. Probablemente no lo recupere por completo. Los perdigones se irán desprendiendo, pero no creo que vayamos a operar. No vamos a operar, dice Stoddart. Le inmovilizaremos el ala contra el cuerpo. Se curará en dos o tres semanas. ¿Qué posibilidades tiene de volver a volar? ¿Son buenas? Sí, creo que sí. Yo diría que tiene más del 90% de posibilidades, salvo que haya complicaciones. Creo que los halcones han sido perseguidos como los lobos, dice Dan Hackerty. La gente no se da cuenta de lo importante que son para el medio ambiente. Si se tomaran un poco de tiempo para entenderlos, los disfrutarían mucho más. Sí, ¿por qué no te pasas de vuelta en el... Es fácil, ¿no? Calma, calma. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Estarás sana muy pronto. Ahí vas. Una vez recuperadas, los halconeros se encargan de ellas. Estos practican uno de los deportes más antiguos del mundo, originado en China, alrededor del año 2000 a.C. Al entrenar nuevamente a aves, como este jerifalte, que persigue animales vivos, los halconeros esperan soltarlos nuevamente como cazadores autosuficientes o para la cría en cautiverio. La tarea del halcón no es nada fácil. La tarea del halcón no es nada fácil. El 90% de las veces, las presas fuertes logran escapar. Sus víctimas son, generalmente, los animales más débiles o enfermos, de modo que la caza de estas aves sirve para mantener la vitalidad de la vida silvestre mediante una especie de selección natural. Algunos halcones vuelan distancias cortas desde el puño de los halconeros, mientras que otros vuelan alto y en círculos antes de caer sobre su presa. Este fue entrenado por Les Boyd, uno de los pioneros en la nueva ciencia de criar a estas aves en vías de extinción. Entre las aves de rapiña encontramos este halcón conocido como avión de caza. Puede adquirir una velocidad de picada que sobrepasa los 160 kilómetros por hora. ¿Esta es una de las aves que has criado? Pregunta Dan, sí, he sido criada en cautiverio y es producto de la inseminación artificial. Bueno, has hecho un buen trabajo, le dicen a caberudo. ¿Sabes lo que me gustaría hacer? Quisiera que me mostraras dónde ocurre todo esto. Quiero ir a tu criadero de aves. De acuerdo. Y allá se va Dan Haggerty. Usted me permite, no voy a tomar un traguito para seguir hablando. Esto de las aves, yo sé que usted sufrió con el conejo, no me diga que no. Y los chicos en casa sufrieron y se alegraron. Casi como en las películas de Walt Disney, que todo termina bien, o supuestamente bien. Yo me alegro también por el conejo, naturalmente. Pero hay que reconocer que en algunos momentos tiene fases crueles. Y no podemos mirarlo bonito y no querer mirar lo que es supuestamente desagradable. Pero a propósito de las aves de presa, hay un dato muy curioso. Las aves de presa, la cetrería en definitiva, el arte de cazar, de criar, de educar aves y de curar. Que también eso es la cetrería. Antiguamente especificaba muy bien, con reglas muy rígidas, cuáles aves eran las nobles y cuáles las innobles. Entonces las nobles eran aves con las cuales podían cazar los nobles. Los que no eran nobles... ... ... ...